Por no estar en la agenda del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus no hizo el tradicional recorrido para conocer el sentir de los habitantes de la colonia de Nuevo México, quienes ven como prioridad, además de obras para mejorar las calles e incrementar la seguridad debido a que al menos dos personas son asaltadas a diario, denuncian vecinos comerciantes del lugar entrevistados por señal informativa. Como a dos cuadritas, dice una señora, pasó aquí como a las nueve y ya venía bien apurada, era temprano a las nueve, dice que ahí le salió luego un fulano y le arrebató su bolsa, pasó la señora bien preocupada y a pleno día. Que cuiden los puentes peatonales, que es donde asaltan a las personas, esta calle por ejemplo a las cinco y media de la mañana, que es cuando entra mucha gente a las fábricas de aquí alrededor, también las asaltan a los trancentos. Por otro lado, la señora Patricia Licea, mientras preparaba los jugos y chocomiles a sus clientes, comentó que además de aumentar la vigilancia policíaca en la colonia Nuevo México, hace falta mantenimiento a las alcantarillas y mejorar las calles. Pues que arreglen las calles y porque se inundan mucho, que haga más vigilancia, que haga mucha luz porque calles están muy oscuras, que pase más la patrulla para que vigile porque hay mucho marihuanillo por ahí. Y pues más que nada, pues sí, que arreglen las calles porque por aquí se inunda mucho, que en las carreteras que tengan vigilancia. ¿No hay nada de vigilancia? Pues sí, lo que pasa es que a veces hay muchos choques por lo que viene siendo por el tráfico, por todo esto, que pongan unos topes o algo como aquí en la escuela, que se necesita pues de que salen los niños y pues que tengan cuidado con eso. Los habitantes de la colonia Nuevo México desconocen quién es el presidente municipal y quiénes los representan para poder externar sus propuestas para mejorar su colonia. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.